Bueno, pues muy buenas tardes, noches a todos. Estamos aquí, dice, ha tenido un problema, ha tenido un problema. No, es que cuando se atasca esto, y lo peor es que estas nuevas cosas se atascan y no sabes qué ha pasado. Y lo importante es que al final tenga la oportunidad de charlar, que es que llevo días desde que lo cerré con ella. Tengo muchas ganas de conocer personalmente cara a cara a Estere. Te he hablado con ella unas cuantas veces por teléfono y nos hemos chateado y demás. Y ahora se ha puesto más de moda que nunca con la entrevista que le hicieron en El Español, contando el problema que tiene con el tema de la zona de bajas emisiones en Madrid Central y todo eso. Pero yo quiero conocerla, yo personalmente, y seguro que a ti te va a interesar. Quiero conocerla un poquito más, cómo vive y cómo afronta esa vida. Lo digo más que nada para cuando seamos tan estúpidos y tan imbéciles de, con la asiduidad que lo hacemos, quejarnos de la vida que tenemos, ver que hay gente que lo tiene más difícil, no peor, pero sí mucho más difícil que todos nosotros. Hola, Esther, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Bien, yo muy contento. Estás guapísima. He conseguido, no he conseguido, iba a decir una tontería, he conseguido que salga guapa. No, he conseguido que salgas todo guapa que eres. Hemos conseguido que no salgas excesivamente grande. Escucha, os juro, no hubiera hecho el Twitch o lo hubiéramos hecho por teléfono. Ha habido un problema con la verticalidad y los grados de la pantalla, no sé qué. El caso es que era la priva hermana de Rec. O sea, era muy... Absolutamente. Y yo sufriendo y diciendo, no puedes ir así. Bueno, al final, malamente, pero mira, estás muy guapa, estás como eres y encantadísimo de charlar contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Yo también. ¿Cómo llevas lo de...? Muchas gracias. Estás ahora mismo, llevas unos días tras la entrevista al español, llevas unos días en boca de todo el mundo y la gente está muy indignada. Claro, entra dentro de ti, entra en tu situación y dices, no puede ser, no puede ser que pasen estas cosas en España, que pasan... Claro, ya después de gastarnos 2.000 millones de euros en submarinos, que cuando lo vendemos no flota y se hunde, vamos, no es que se hunde. Después de comprar 30 tenes que no entran por los túneles para las vías donde... Ni se adaptan, es imposible adaptarlo a las vías del recorrido único que tienen que hacer, que es unir Asturias con Cantabria, pues ya que a una señora como tú, que ahora iremos conociendo mejor, no le dejen meter el coche en una zona única donde ella pueda hacerse un tratamiento, es que dices, pero ¿en qué país vivimos? O sea, es que esto es el puto tercer mundo. Bueno, si solo fuera a mí, aún, pero es que no soy solo yo. Con la cantidad... Claro, un país es lo que es por cómo maneja las excepciones de las reglas, ¿no? O sea, si hacer leyes sabemos todos, pero ¿qué pasa cuando no se cumplen los requisitos, que es con 47 millones de españoles muchas veces cuando no todos pueden acoplarse a los requisitos de la ley? O sea, y ahí es donde fallamos mucho, ¿no? Sí, pero bueno, falla la Matrix, ¿no? Como digo yo. Ayer falló la Matrix, porque ayer el Tribunal Superior de Justicia de Asturias sentenció que la ordenanza de movilidad de Gijón es nula. Sí, lo he visto, lo he visto. Entonces, a ver, ¿aquí a qué estamos jugando? Es lo que yo me pregunto. El caso mío ha sido un ejemplo de miles, porque es que pacientes crónicos hay muchísimos. Y los grandes hospitales están en las grandes capitales, en las capitales de provincias, y ahí es donde se dan los tratamientos más avanzados, es donde se dan los tratamientos más especializados. Y mucha gente me dice, ¿y tú por qué no te vas a tu hospital de referencia? ¿Y tú por qué no te vas en transporte público? Que sabemos el mundo. Vamos a verlo. Por cierto, perdón que te interrumpa, te interrumpiré varias veces, porque lo que quiero es que la gente sepa, y esto es una charla más que una entrevista, te he leído hoy un Twitch, que estabas preocupada, aunque como tus preocupaciones te ríes de todo y lo escribes en plan cómico, como diciendo, joder, que me he constipado, madre mía, que lío me estoy metiendo. O sea, te has constipado, claro, que para una persona inmunodeprimida es gravísimo, ¿no? Bueno, a ver, yo esta tarde le decía a mi madre, bueno, mientras a mí no me baje al pecho, yo estoy feliz. O sea, vamos a ver cómo responde aquí mi sistema que está a tope ahora mismo, ¿no? Porque a mí me han hecho un trasplante de médula hace cinco meses, y entonces, pues claro, yo no estoy vacunada de nada ahora mismo. De hecho, este mes empiezo con todo el programa de vacunación de cero. Voy a ser como un bebé. Y entonces, pues estoy un poco asustada, en plan de, llevo un montón de tiempo con muchísimo cuidado de no coger ninguna cosa, porque claro, a mí un catarro un poco mal, pues me lleva directamente al hospital. Es que estas cosas son así, coges una pulmonía, coges una bronquitis, y es que yo tengo que ingresar. Entonces, bueno, de momento estoy bien, estoy bien. ¿Qué es un licitado? Yo sí, una... Dime, 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 dime. Perdona. No, no, perdona. No iba a decir que para una persona inmunodeprimida o inmunosuprimida es un tema complicado el tema infeccioso, porque su sistema no responde de la misma manera que un sistema normal, digamos, un sistema sano. La primera de las razones por la cual, pues, desgracia, Esther no puede utilizar el transporte público, el autobús, el metro y ese tipo de cosas. ¿Qué es un linfoma de Hopkins? ¿Qué es exactamente? Pues es un cáncer hematológico. Tiene que ver con la sangre. Hematológico tendría que ver con la sangre. Perdona mi... Exacto, sí. Para que nos hagamos una idea es de la familia de las leucemias. Es lo que te iba a decir. Para que nos hagamos una idea. O sea, es como una leucemia de ese estilo, ¿no? Es de la familia, no es... ¿Y esto es genético? O sea, ¿esto salió un día porque tenía que salir o no? Salió porque, bueno, pues no se sabe muy bien por qué. Yo personalmente opino que fue un cúmulo de circunstancias que terminó desbocando una situación de estrés máxima. Vivimos en un mundo absolutamente desbordado. Y yo, cuando a mí me lo detectaron, estaba en tres trabajos. Para que te hagas una idea, estaba en torno a las 14-16 horas al día dedicada al trabajo. Y entonces, pues, fue la manera de frenar que tuvo mi cuerpo, de frenarme. Porque a mí no había quien me parara de otra manera. Esa es tu teoría. Esa es mi teoría personal. Mis médicos no me han podido decir el motivo por el que yo he tenido un límite. O sea, los médicos no te han dicho ni que sí, ni que no, ni eso, ni lo contrario. No lo saben. No. Sí está probado que el estrés es una causa de cáncer. Eso sí está probado. Pero bueno, también es verdad que yo he sido una persona que a lo largo de mi vida, pues, he padecido mucho de anginas. Eso también podría influir. No sé. ¿Y cómo? No estaba... No hay una evidencia científica que diga cuál es el motivo por el cual estrés Sanz ha tenido un linfoma de Hodgkin. Y cómo era estrés Sanz cinco días antes de que tuviera ese síntoma, que ahora también quiero que me digas cómo fue, qué pasó en tu cuerpo, qué empezaste a sentir. Pero, ¿cómo era tu vida entonces? ¿Un día normal? Te iba a preguntar, no sabía que tenías tres trabajos, pero ¿cómo era un día normal tuyo? Pues un día normal mío era en plan, pues, levantarme con el niño, llevarla al colegio. ¿Qué años tiene? Venir a casa... El peque tenía entonces 12 años. Ajá. Venir a casa, conectarme al trabajo deprisa y corriendo, deprisa y corriendo, ir a por el niño al colegio, desconectarme del trabajo, conectarme al otro trabajo. Y entre medias de todo eso, pues, recibir mensajes del ayuntamiento porque también tenía actividad como concejal en ese momento. Y luego, después del otro trabajo, pues, leer sobre las cosas, las leyes, etcétera, ordenanzas, para ir preparándome. Bueno, un caos. Mi día a día era un caos, pero ese era mi día a día. Vamos a ver, déjame que ponga un poquito de orden, recapitulemos. Normal no eras. O sea, ya hemos descubierto que tenías un hijo, que tienes un hijo, bueno, que tengo 12 años, tienes dos curros y te metes en el embolado, es el concejal de no sé qué pueblo, que no me has dicho de cuál. Entonces, ¿cómo coño te metes? De Fuente del Sar. De Fuente del Sar. Que es donde vives, sí, ya es donde es. Entonces, esto está muy cerquita de Madrid, a 25-30 kilómetros, más o menos, por Algete, he pasado por ahí, por el Jarama. Entonces, ¿cómo te metes? O sea, ¿qué de rara tienes que ser? Y no lo digo en plan peyorativo, de lo contrario, a lo mejor en plan positivo hay gente que dice, no, no, es que no tengo tiempo para vivir, pero sí quiero entregarme a mi comunidad o a mis vecinos, un pueblo pequeño, supongo, donde ahí todo se conoce y donde tú detectaste problemas que creías poder arreglar. Ese debe ser el motivo para tú entrar en el lío de una candidatura, ¿no? Claro, pues, a ver, en mi pueblo yo veía cosas que no encontraba normales y, bueno, pues yo soy una persona, digamos, que me puede, me puede, me puede el nervio. Y entonces, pues, me di cuenta de que había otra manera de hacer las cosas. Realmente existe otra manera de hacer las cosas. O sea, yo no quiero creer que... Pienso en una ley y la hago y ya está. O solo voy a hacer leyes que me benefician a mí o a mis amigos. O este tipo de cosas tan comunes que vemos, ¿no? Y mi pueblo, pues, yo veía que es que aquí, en vez de avanzar, es un retroceder. Es que tú vienes aquí y es como... La vida es exactamente igual que hace 20 o 25 años. Y dices, pero bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo puede ser esto? Es imposible. Yo estoy segura de que se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues, en el partido en el que yo me afilié, pues, me lo propusieron y me pareció un momento en el que era necesario que algunas personas dieran el paso de trabajar en ese sentido. Y, sinceramente, pues, me metí sin saber muy bien a dónde me metía. Y supongo que a tiempo parcial, ¿no? Dedicación exclusiva, ni mucho menos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Es que yo al principio entré en gobierno. O sea, es que es una historia un poco larga. O sea, yo al principio entré en gobierno y entonces pedí una excelencia en mi trabajo. Pero después he salido del gobierno por los problemas que hubo locales y entonces, pues, volví otra vez a mi trabajo. Retomé mi actividad profesional fuera del ámbito público y entonces, pues, seguí con mi vida. O sea, si es que a mí la política nunca me ha servido como a otras personas que no pueden decir lo mismo, pues, para darme de comer o hacerme sobrevivir. No, yo ya tenía mi carrera profesional. Yo ya he llevado muchísimos años trabajando. O sea, que vine, hice el trabajo lo mejor que pude, lo mejor que supe. Las cosas nos salieron como a nosotros nos hubiera gustado porque no hubo, por la otra parte, intención de que se sostuviera el gobierno con nosotros y ya está. ¿Y cuál es el primer síntoma físico que tú notas y que tu vida cambia? O sea, porque tú ibas a toda velocidad, para arriba, para abajo, el curro, el otro curro, el otro curro, tu hijo, tu familia, tus tres placeres que tendrías y de repente hubo que tener algo físico. Algo te para, algo te frena, ¿no? Sí, 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 totalmente. Además, es que, mira, para que te hagas una idea. Yo en el mes de octubre de 2020 me hice un análisis porque, bueno, todos los años me hago una revisión y me salió todo perfecto, ¿vale? En el mes de diciembre a finales yo me encontraba rara y al tumbarme, al respirar, notaba como un burbujeo aquí. En Twitter mucha gente que me ha seguido desde el principio sabe de mi famoso burbujeo porque yo siempre he hablado de este tema. Yo tenía aquí un burbujeo, pero no sabía de qué era porque yo no tenía mocos, porque yo no tenía tos, porque yo no tenía nada. Pero me hice las pruebas del COVID y me dieron negativo y entonces pues yo me quedé tranquila. Y también estaba tranquila porque los resultados de las analíticas me habían salido bien. El caso es que yo empecé a estar como muy cansada, extremadamente cansada. Tenía un cansancio que no era para nada normal. Y empecé a tener unos dolores de cabeza y me fui a urgencias. Y entonces, quiero explicar esto bien, me fui a urgencias a un hospital privado porque yo, por fortuna, pues tengo seguro médico privado que me facilitaba mi empresa. Y entonces allí no me hicieron ningún tipo de prueba del COVID, ni PCR, ni me hicieron análisis, ni me hicieron radiografía, ni nada de nada. Únicamente me dijeron que descartaban un ictus porque como tenía bastante dolor de cabeza y mareos, descartaron que fuera eso. Y me dijeron que lo que tenía era una cervicalgia. Me mandaron analgésicos y a casa porque recordemos que estábamos en pleno COVID. Vale, me voy a casa y en vez de mejorar, yo empiezo a empeorar muchísimo y entonces pues me asusto. Mi médico de cabecera, como yo estaba de baja, llevaba ya una semana, me mandó una PCR, pues por protocolo. Y al día siguiente de mandarme esa PCR, yo me fui a urgencias al hospital Santa Sofía, que es el que, perdón, Infanta Sofía, que es el que me toca a mí, al de Sanse. Y allí tampoco me hicieron ni una PCR, ni analítica, ni... no me hicieron nada de esto. Ellos directamente me dijeron que lo que me estaba pasando es que tenía intolerancia al medicamento que me habían mandado. Me lo retiraban, me mandaban otra cosa y que me fuera para casa. Y yo con las mismas me fui a casa. ¿Cuál no fue nuestra sorpresa? Que por la tarde me llaman para decirme que he dado positivo en COVID. Yo me quedé alucinando porque nadie en mi casa tenía ningún síntoma. Acababa de pasar reyes, habíamos estado todos juntos. Yo había estado durmiendo con mi madre, con mi hijo, con mi hermana. O sea, es que en la misma cama, quiere decir, porque somos así de... Vamos a ver una peli, no sé qué, nos tumbamos en la cama. Quiere decir, que haces vida familiar. Y ninguno tenía síntomas de nada. Y me extrañó muchísimo. De hecho, bueno, hablé con un amigo mío que tiene una empresa que distribuye productos sanitarios. Y me dijo, Esther, me parece muy raro, te voy a mandar una enfermera de las nuestras para que te haga una prueba y ya verás cómo va a ser un falso positivo. Y su prueba me ha ido negativo. Pero yo había dado positivo en COVID. Pasan las semanas. Mi médico me dice que no me hace otra prueba de COVID para ver si sigo dando positivo. Que ya ha pasado el tiempo que tenía que pasar. Pero yo me sigo encontrando mal. Me empieza a salir como un picor en todo el cuerpo. Empiezo a tener como una tos rara que no responde a nada. Y le digo, oye, a mí estas cosas no me parecen normales. Él cuando me ausculta dice que no me escucha ningún burbujeo. Y me dice que eso es todo post-COVID. Que ahí no pasa nada, que es todo post-COVID. ¿Vale? Y con las mismas, pues yo, que soy una paranoica y una hipocondríaca, pues pido cita con un neumólogo a ver que me miren. Y yo pensé, digo, pues igual el COVID es que me ha dejado aquí alguna cicatriz o algo, yo que sé, y por eso tengo yo estos síntomas. Es lo que yo pensé. Mientras tanto el médico de cáncer, pues me dijo, vamos a hacerte una analítica. Por si acaso las vitaminas o algo te fallan y por eso pues estás tan cansada o tal. Él cuando me llamó y me dijo que todos los valores de mi analítica habían salido súper disparados. O sea, la analítica ya no era normal. De octubre a febrero ya no era normal esa analítica. O sea, una cosa rapidísima. Y me dijo, pero está todo dentro de lo normal porque esto quiere decir que el bicho ha pasado por ti y está intentando terminar de desecharlo. Y yo, ah, muy bien, ah, muy bien. Bien, el caso es que se me hizo una radiografía para confirmarme a ver si yo tenía pues algo relacionado con el tema del COVID y tal. Y ahí es donde se vio que lo que había era un tejido no fibroso que no correspondía con la zona pulmonar. Me hicieron un TAC de urgencia y ese TAC corroboró que había numerosas adenopatías en toda la zona torácica en el diafragma. Y me repitieron dos días después ese mismo TAC para descartar que hubiera en más zonas abdominales. Y con las mismas cuatro o cinco días después pasaba por quirófano para hacerme una biopsia. Una biopsia que tú dices, bueno, pues si es una biopsia o es una biopsia. Pero bueno, tampoco sabían exactamente qué buscaban o qué, digo yo, como estás contando, ¿no? Era muy raro todo, ¿no? No, ya el radiólogo, perdón, radiógrafo, cuando vio las adenopatías en el TAC ya sabía que correspondía a un linfoma. Ajá. Porque por el tipo de adenopatías y por la zona donde estaban, él ya lo sabía y así me lo transmitió. Pero solo nos faltaba por saber qué tipo de linfoma era. Y eso solo se podía saber con una biopsia. Entonces es que yo de repente, de tener COVID, o sea, es que es lo que le dije y digo, no, no, no. Yo aquí he venido con un COVID. A mí me devuelve a mi casa con el COVID. No me líes, no me líes. O sea, que yo tengo 38 años, mi hijo tiene 12 años y nunca ha ido a Nueva York, así que esto no puede estar pasando. ¿Así fue? Y cuando te lo confirman y lo primero que haces es la enfermedad que tiene toda la gente que coge cosas raras que es ir a Google, ¿no? Supongo. Y te haces el máster, ¿no? No te haces el máster de lo que te están diciendo para ver de dónde viene, dónde va, ¿no? Lo único que busqué fue por saber un poco de qué trataba el tema, pero solo entré en una página que era científica, o sea, que tenía una base de información fiable. Vi un poco de lo que iba el tema, así me pasó luego, que cuando yo llegué a la consulta de hematología, porque claro, me derivaron. A ver, a mí me atendieron en el hospital Santa Cristina, que es público, y yo pregunté ahí porque no tenía ni idea, no tenía referencias de ningún tipo. Yo no sabía a quién acudir y a mí me dijeron, uno de los mejores servicios de hematología que hay en Madrid está la princesa. Y yo dije, pues a la princesa vamos, a la princesa, y por eso pedí la princesa yo. Y me alegro muchísimo de haber pedido la princesa, primero, porque es un equipo maravilloso, maravilloso. El servicio de hematología de la princesa es, bueno, aparte de que a mí me han salvado la vida, todos y cada uno de ellos trabajan conjuntamente. O sea, todos los hematólogos saben quién eres tú desde el principio, porque conocen todos la historia, trabajan conjuntamente, y entonces nunca te sientes abandonado. Eso por un lado. Y luego por otro lado, es lo que te decía antes, sí, Madrid tiene muchos hospitales. Esperanza Aguirre se dedicó a construir hospitales por todas partes para que se pudiera dar cobertura a todos los ciudadanos, porque había unas, antes en las urgencias, nos tirábamos ocho o diez horas para unas urgencias. Eso está muy bien, y eso ha venido muy bien a Madrid. Pero, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en el Infanta Socia que me corresponde a mí, pues tienen servicio de hematología, pero en complicaciones de hematología no las tienen, no las trabajan. Me hubieran tenido que derivar sí o sí, porque no hacen trasplantes de médula. O sea, ¿y qué hay peor para un paciente que a lo mejor no tiene las cosas bien? ¿Qué significa? A ti te lo han hecho hace un par de meses. ¿Qué significa el trasparte de médula? A partir de ahí, partes de cero. Lo has dicho luego con el tema de las inmunodepresiones o inmunodeprimidas. Significa que empezar de cero es como un bebé, ¿no? O sea, ¿generas sangre nueva, completamente nueva o no? No, o sea, claramente, ¿tiendes a que esto mejore y tengas una sangre nueva y limpia o no? A ver, sangre no es que tenga sangre nueva. Sangre la estamos renovando continuamente. Lo que tienes es células del sistema inmunológico nuevas. Ajá, que sí pueden combatir contra ese linfoma. Claro, pero bueno, vamos a ver. Es que antes de llegar a un trasplante pasan muchas cosas. O sea, yo, por ejemplo, no era quimiosensible. A mí la quimio no me hacía nada. Vale, eso se descubre porque te diste asesinos de quimio, supongo. Hombre, por supuesto, claro. Es que vamos a ver. El tema está en que una persona... A ti te diagnostican cáncer. Cuando te diagnostican cáncer, tienen que saber cómo se llama y cómo se apellida ese cáncer. En mi caso, linfoma. Vale, cómo se apellida de Hodgkin. Vale, ahora que sabemos cómo se apellida, necesitamos saber en qué estadio está. Ah, vale. Estás en un estadio 3A de 4. 3 de 4. O sea, está avanzado el linfoma. Vale, pues entonces los médicos lo que hacen es valorar tu situación y deciden cuál es el mejor tratamiento para ti, en tu caso, pues en base a tu edad, tu estado, tu no sé qué y no sé cuánto, porque yo no soy médico. O sea, yo te lo digo por mi experiencia. Y en mi caso, pues decidieron primera línea de tratamiento que hay habitualmente por protocolo para este tipo de cáncer. es esta. Esta quimioterapia, ¿vale? Bueno, pues hay unos controles, ¿eh? Hay unos controles de seguridad porque la quimioterapia, como todo el mundo sabe, es muy tóxica. Es veneno. Sí, sí. Es veneno. Es veneno. Pero es un veneno que cura, como me decía una doctora mía. Vale, pues a mí, aparte de que me ha provocado muchísima toxicidad, pues no me estaba haciendo el efecto que consideraban ellos suficiente para poder tener una respuesta adecuada. Entonces, al primer pep tap, a mí me tuvieron que escalar ese tratamiento, es decir, subir un peldaño más, ¿no? Y entonces, pues, se escaló ese tratamiento para buscar una mayor efectividad. Y así estuvimos hasta el final del tratamiento que estaba preestablecido, porque esto lo tienen muy, muy estudiado. Lo bueno que hay en el linfoma de Hodgkin, que no hay en otro tipo de enfermedades, como es el sarcoma de Ewing, que es de lo que ha muerto recientemente Elena Huelva, que todo el mundo sabe quién es, o Álex Lecchio, el hijo de Ana Obregón y Alejandro Lecchio. Pero, pues, mi tipo de cáncer es un cáncer que ha tenido mucho estudio, mucha investigación. Por eso es tan importante la investigación. Y por eso se insiste tanto. Y por eso es una maldita vergüenza, y aprovecho para decirlo, que los gobiernos no destinen... Cuéntale a la gente, porque yo lo he visto en la tele y luego te he leído a ti. Por cierto, invito a que sigáis todo el mundo a Ester en Twitter. Es súper activa y además súper interesante. Y justo había leído yo 48 horas antes, o había visto en algún sitio 48 horas antes, lo que ella le ha dedicado a un tuit muy interesante, que es Ana Obregón. El pedazo de detalle que ha tenido... Claro, yo veo, la noticia es que Ana Obregón, con todo el dolor de su corazón, digo no por el dinero, sino porque tuvo que hacerlo, dio en un acto 150.000 euros su fundación para la investigación del linfoma que tenía su hijo, del que ha muerto su hijo. Pero ahí, amigo, lo que esté era clara, es que da esos 150.000 euros, porque si España o alguien no pone nada, Europa no pone nada. Yo Europa voy a poner si no ponéis vosotros. Entonces caducaba, caducaba, entiendo yo cuando te he leído, que caducaba la investigación de esa enfermedad si España no ponía dinero. Y como España no ha puesto un duro, putor 150.000 euros, no ha puesto un duro el gobierno y el Estado español, de las comunidades autónomas, y me da lo mismo, la Administración Pública ha ido a Ana Obregón y ha puesto 150.000 para que no caducara y Europa siguiera enganchada a la investigación. Esto ha sido más o menos lo que te he leído, ¿no? Exacto. O sea, pero esto lo han estado... Lo explicaban en la rueda de prensa Ana Obregón y pues no sé si era la directora de la investigación. O sea, es una maldita vergüenza leer los datos de los presupuestos generales del Estado y ver cuánta inversión hay en investigación. Pero es que la investigación que hay en España viene de la filantropía. Es decir, de familias como estas que han perdido a un ser querido y que se dedican el resto de su vida a hacer donaciones o fundaciones o asociaciones para recoger donativos, para poder hacer investigación y donarlos a esas escuelas que están estudiando, a esos investigadores, porque el Estado no se molesta en hacer esas atribuciones dentro de los presupuestos generales. Y, sin embargo, tenemos aquí a nuestro queridísimo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, regalando 800 millones a Marruecos. ¿Tú eso lo entiendes? Porque a mí se me escapa. Dime una cosa, la investigación exactamente es para el comienzo de la enfermedad, o sea, para detectarla antes o para curarla, porque... Claro, cuando estaba escuchando de tu historia, si se supiera mucho más de esta enfermedad lo hubieran pillado en tu caso. Seis meses antes hubiera sido todo más fácil, seguramente. O sea, ¿qué es lo que queréis que se investigue? ¿Qué se investiga? ¿El nacimiento o la entrada en el cuerpo humano de esa enfermedad o una vez que la tienes, cómo te curo? Yo es que no soy médico y no te puedo decir exactamente que se investiga. Yo entiendo que un investigador abrirá todos los campos, pero a ti no te resulta un poco curioso que después de 30 años, 40 años, que llevan abiertas múltiples asociaciones con millones y millones de euros que han tenido estas asociaciones, no se haya ni descubierto una cura para el cáncer, un tratamiento efectivo y que no sea tan tóxico para el cáncer. A mí es una cosa, un dato que me llama la atención y me llama la atención además con mucho más razón después de haber vivido el COVID. ¿Por qué el COVID se ha encontrado un tratamiento de una manera tan rápida? Porque han colaborado todos los países unánimemente y han hecho una inversión increíble. Todos a una en un tema. Es que el cáncer es otra pandemia. Es que en España mueren al año 110.000 personas, que al día son 300 personas. Mientras tú y yo estamos hablando, está muriendo gente de cáncer. Es un tema que yo, por desgracia, digo por desgracia porque no me ha traído más que disgustos, no porque seguramente lo volveré a hacer, vamos, seguro que lo volveré a hacer, pero la gente no es consciente. O sea, yo estoy viendo ahora, y que por Dios que no se me malinterprete, yo estoy viendo ahora el desastre que ha sido Turquía y Siria. Estoy viendo ahora que en España, y pongas la televisión que pones, vamos a demostrar una vez más que somos arranque de caballo jerezano y parada de burro manchego. Hoy han ido 300 aviones de bomberos y de mantas y de la hostia y pongamos la tele dentro de dos semanas. No os pido más, dos semanas. A ver cuántos van y a ver qué es lo que ha ido, porque ya se los ha olvidado, se los ha olvidado aquí. Y dicho esto, y van 5.000 muertos, que es una barbaridad. Una barbaridad. En España mueren solo de cáncer de mama 9.000 anuales. Solo de mujeres de cáncer de mama 9.000 anuales, que muchos estáis ahora con la boca abierta diciendo, repite, 9.000 señoras mueren de cáncer de mama todos los años. Sesenta y pico mil se las diagnostica. Y no se investiga. Pero escucha, de próstata mueren más. Mueren más hombres de próstata que mujeres de mama. Y luego la leyenda urbana de que el poder no es ni el mundo de la banca, no es ni el mundo de las armas, sino que es la empresa farmacéutica. Es el poder mundial, de verdad, que se escucha siempre. Hay películas que hablan de eso. Supongo que tú, en contacto diario, hospitales, médicos, eso es algo que ahora se escucha alguna vez. El poderío de la empresa farmacéutica. Sí, pero yo creo que hay mucho de literatura y de imaginación por ahí. Porque, mira, entrevistaron hace poco al que ha descubierto las CAR-T, que es una bioingeniería, digamos, que es un tipo de inmunoterapia que ahora se está tratando en las enfermedades hematológicas y está ayudando a que, creo que leí el otro día, que más de un 40% de los mielomas se puedan recuperar y un porcentaje muy alto de linfomas. Y, bueno, es impresionante el avance que se va a hacer con las CAR-T y que se quiere aplicar a otros tratamientos. Bueno, pues el que lo ha descubierto estuvo explicando recientemente que de los 300.000 euros que cuesta ese tratamiento, apenas un 5% va a la farmacéutica. El mayor porcentaje de ingresos de ese tratamiento va a los ingenieros porque es una inmunoterapia muy específica en la que hacen un cambio directamente a la célula. O sea, diseñan la célula a medida. Y eso requiere de una bioingeniería específica. Entonces, es ahí a donde se va realmente el dinero. Porque necesitan varias personas. Y no tanto a lo que es la industria. Entonces, no, pero hay cosas que deberían exceder a los propios estados. O sea, el cáncer en general debería estar coordinado. Luego, estoy en las conversaciones que no van a ningún sitio y que a mí personalmente me aburren. La Organización Mundial de la Salud, las grandes asociaciones. Yo no sé tú, pero vamos, yo no creo en ninguna. Y cada vez menos. Y tengo más años que tú. Yo en la Asociación Española contra el Cáncer no creo. Pero no creo, del momento que es un ente, donde los que mandan cobran 300 y 250 mil euros de sueldo. A partir de ahí es todo mentira. O sea, no puedes tener ahí un bulldozer recogiendo ayudas para luego microdarla a pequeños casos. No, eso es imposible. Y Unicef y Cruz Roja. Todo eso es mentira. No hablo de la Cruz Roja, de los que están hoy sacando muertos o rescatando a vivos de los escombros. No, esa Cruz Roja no. Digo los edificios de 20 plantas, repartidos por todo el mundo y con un poder inmobiliario tremendo. Y, o sea, al final, yo no creo en eso. Yo creo solamente en la ayuda. Pues mira, las fundaciones pequeñitas, ¿cómo se llama? Hay una fundación para los niños que están ingresados. Fue la terapia. Sí, sí, eso es. Pequeñitas. Fundaciones que tú ves que tienen cara y ojos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas yo sí creo. Pero en todo lo demás hay mucho engaño. A ver, yo tampoco creo como tú en las grandes ovaciones y en los grandes eventos y en el do de pecho y en el yo... No. O sea, y en el utilizar a la gente para conseguir... No, en eso tampoco creo. Y en el coger un eslogan ni utilizar ese eslogan... Tampoco creo. O sea, creo... Sí creo en la humanidad. Sí creo en la voluntad de las personas. Completamente acuerdo. Sí creo que hay... Sí creo que hay personas dentro de esas asociaciones y esas fundaciones que de verdad creen en lo que están haciendo y quieren ayudar. Pero yo, por ejemplo, llevo un año o un año y pico esperando a que la Asociación Española del Cáncer se ponga en contacto conmigo porque les pregunté específicamente por una cuestión relativa a ejercicios físicos para personas que tenemos neuropatía, que es un efecto secundario de la quimioterapia por toxicidad. Pues a mí nadie me ha contestado. Entonces, pues oye, me he podido morir. Afortunadamente, pues no me he muerto. Pero eso me lo tengo que buscar yo por mi cuenta y me lo buscaré yo por mi cuenta. O sea, al final, lo que yo siento como enferma crónica y como una persona con experiencia en el tema del cáncer es que hoy te diagnostican cáncer y no tienes ni idea de qué hacer. ¿Me puedes esperar un segundo? Sí, 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 sí. No te preocupes. Vale, ya está. Perdona, es que como estoy con el móvil... Parece increíble que te diagnostique cáncer y no sabes qué hacer. En el 2023 ya que estamos, a que esto... Yo desde que soy niño se está invirtiendo en este tipo de cosas oficialmente, ¿no? Por lo menos el protocolo inicial debería estar más que superado, ¿no? Quiero decir, no sabes qué hacer, ¿en qué sentido? Sí, sí, tu médico te va a decir mira, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, o tienes que hacer esto, esto y esto. Pero en el día a día, digamos, yo me he gastado entre 100 y 120 euros al mes en medicinas. ¿Por qué a nadie se le ha ocurrido poner a los pacientes de enfermedades graves de este tipo una tarifa especial para las farmacias como hay para los pensionistas? Por ejemplo, por ejemplo, se me ocurre a mí, o ¿por qué no desde el mismo instante en que tú pasas a ser un paciente vulnerable con una enfermedad grave no te dan acceso a una tarjeta con un distintivo especial para que puedas aparcar en cualquier parte y no dejarte medio riñón en parkings? No te lo he contado, es que no te lo he contado, hemos hablado hoy 10 minutos preparando el tema, no te lo he contado que ayer llamé al Ayuntamiento de Madrid, llamé por la mañana, a las 9, esperé a las 9 porque antes de las 9 es una vulgaridad y no va nadie a las 9, a las 9, la primera llamada me coge una señorita muy amable, me dice ¿qué quiero? Digo, mire, es que tengo un problema porque he leído que hay una señora que está viendo al hospital de la princesa en... es de la princesa, ¿no? es de la princesa y que, bueno, le lee un poco del artículo del periódico, ¿no? y ahí espero un momento que le paso, yo, pásame, pásame, y me tiene exactamente 7 o 8 minutos con una música que cuando se acababa volvía a sonar y volvía a sonar y volvía a sonar y al final me dice puntúo en el servicio de una 4, gracias por su llamada y ya está. Y vuelvo a llamar, ¡Qué maravilla! Sí, sí, vuelvo a llamar, esto en directo, si quieres he escuchado el podcast, el podcast nuestro, ayer la tercera hora del programa, no, primera, segunda, la cuarta hora del programa de 9 a 10 de la mañana a las 9 en punto, lo hice, a las 9 y un minuto, 9 y dos minutos y hago una segunda llamada en el momento, me lo coge otra operadora distinta, le cuento mi vida otra vez, le pido la información y yo creo, luego reflexionando, creo que estaba avisada o que alguien estaba escuchando la radio y se lo comentó porque ya como que sabía lo que iba, ¿no? y entonces me dijo que hombre, es que lo que no se puede es contemplar las leyes, que es lo que decíamos al principio de la charla, ¿no? Las leyes son las leyes y no estamos para contemplar las excepciones, pues esas excepciones, si no se pueden arreglar, no se arreglan, pero lo importante es que millones de personas estén salvando de la contaminación y no sé qué y no sé cuánto, y digo, vale, quiero hablar con el alcalde, dice, no, le voy a dar un mail, digo, no, quiero hablar con el alcalde, diga, ¿me gusta qué hora? dice, no, hablar no se puede, le digo, oiga, y cuando llaman los golfos hijos de la gran puta a los que les da las comisiones por las mascarillas, que el hijo de la marquesa y el otro se va a apoyar a aquel, ¿por qué les pasó esto el teléfono? Porque él declaró en el juzgado que es que le llamaron por teléfono y lo cogió y él ya lo remitió a la que compraba, a la jefa de compras, yo quiero que le hable con el alcalde, no, es que así no, y al final la colgué, pero imposible, es que no te dan razones de nada. Mira, te voy a leer, eh, te voy a leer que ha aprobado Almeida, que es más, Almeida, a mí me fastidia especialmente una cosa de lo que ha hecho el Partido Popular, ¿vale? Que es quien está gobernando en Madrid ahora mismo. Me fastidia especialmente que Almeida, que es abogado del Estado, o sea, es una persona con conocimiento. Decían que muy bueno como abogado del Estado, decían. Con conocimiento de causa, bueno, el otro día estuvo cantando ahí en el ayuntamiento como si estuviera haciendo una presentación, un cante de estos que hacen los abogados del Estado para prepararse. Bueno, este hombre tiene conocimiento de causa, ¿vale? Este hombre sabía perfectamente que la ley que aprobó Carmena era una ley que tenía defectos de forma. Tanto es así que el Tribunal de Madrid se la tumbó. El Madrid central de Carmena lo tumbó y lo tumbó los tribunales que curiosamente lo tumbó estando ya el Partido Popular en gobierno y que tuvo que intervenir ahí contra su propio recurso. O sea, una cosa rocamolesca de estas de la política. Bueno, la ley, la ordenanza, perdón, 10 barra 2021 de 13 de septiembre la aprobó el Partido Popular junto con Ciudadanos, otros que se coronan allá por donde van, junto con cuatro concejales ínclitos de Más Madrid. Ah, sí, los transfugos aquellos, sí. O sea, con cuatro comunistas. Sí, 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 sí. Vale. Bueno, pues esta ordenanza indica al principio de la ordenanza la principal y más relevante obligación de los poderes públicos es la protección del derecho fundamental a la vida y del derecho constitucional a la salud de las personas como los bienes jurídicos sujetos a la máxima protección otorgada por nuestra Constitución. Esto es el preámbulo, ¿vale? Y luego indica la movilidad urbana sostenible posibilita el ejercicio efectivo de los derechos individuales de forma compatible con la protección de la salud y la integridad física de las personas. Bueno, pues esto es falso. Esto es completamente falso porque yo no puedo acceder a un hospital dentro de la M30 si estamos en un escenario cuatro. Por ejemplo, mi coche no puede entrar en un escenario cuatro dentro de la M30. O sea, si yo me pongo malísima y me tienen que llevar a urgencias y es mi hermana quien tiene que llevarme a urgencias como me ha pasado en el año 2021, en el año 2022 que me he puesto malísima, me han tenido que llevar en múltiples ocasiones a urgencias. Mi hermana me ha tenido que llevar en múltiples ocasiones a quimioterapia, en múltiples ocasiones me ha tenido que llevar a consultas o a inmunoterapia, el coche de mi hermana no tiene distintivo. Entonces, mi gran pregunta es, ¿cómo puedes tener la cara dura de presentarte al alcalde, que no es una persona cualquiera, es una persona con conocimientos, diciendo que vas a eliminar Madrid Central? Perdóname, Esther, perdona, es que yo estoy indignadísimo. No prometió, como hace el 99% de los políticos, juró, juró que la noche del 26, me acuerdo hasta de la fecha, de mayo será el día cero de Madrid Central y habrá desaparecido, lo juró. Me parece estupendo, pero es que no nos ha puesto ahora un Madrid Central, nos ha puesto un Madrid súper central, ¿vale? Sí, o sea, pero es más, yo te digo, a mí me es indiferente el color, es que me da igual, me da igual que mañana venga Rita Maestra y diga, pues oiga, es que llevan razón, es que hay que hacer una modificación, es que me da igual, Vox lo tiene recurrido en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que son los únicos que pusieron, que dijeron que esto era una locura, porque ellos, en Vox está en contra de todo el cambio del partido. No, pero sobre todo está en contra porque el alcalde hasta la víspera de las elecciones, hasta la víspera jura y perjura literalmente que no, entonces claro, los de Vox ahora que iban a ser o que son compañeros de viaje, dice, oiga, pero si lo ha jurado usted ayer y hoy lo ha hecho más grande. Hombre, es que es una tomadura de pelo o no es una tomadura de pelo. Sí, para mí lo es, para mí lo es. Para mí además es una discriminación. Eso es engañar a los dos otros millones de personas que te han votado, es engañarles literalmente, es robarles, robarles su voto. Es un engaño, pero te voy a decir más. Es que esta ordenanza no tiene ningún informe de impacto económico ni ningún informe de impacto social y esto lo sabe el abogado del Estado que es el señor Almeida, alcalde de Madrid. Por tanto, esta ordenanza no puede ser legal. No lo puede ser y esto lo sabe. Por mucho que él de unos meses a esta parte engaña a todo el mundo diciendo que es que llegué y me encontré que Europa nos amenazaba. Mentira, Europa no tiene el poder sobre un ayuntamiento votando en un pleno. No lo tiene, es mentira. Te voy a decir una cosa y te voy a decir una cosa. El tema este de que no es que esto viene de Europa, no es que esto no solo pasa en Madrid, no es que esto también está pasando en otras ciudades. Mira, vamos a ver, que tú quieres que te engañen, ole tú. Yo no me dejo engañar, ¿vale? Los objetivos de desarrollo y sostenibilidad, las famosas ODS de la Agenda 2030, que son estos famosos objetivos que se mencionan en las ordenanzas y tal, no vienen impuestos de Europa. Estos objetivos son una serie de acuerdos a los que llegan los países miembros de la Unión Europea de manera que se comprometen a llegar a una serie de objetivos pues para mejorar la calidad del aire, no sé qué, patín, patán. Es decir, es una cuestión de voluntariedad, de vamos a intentar mejorar, vamos a ser los más majos del planeta, vamos a fomentar, pero no hay ningún mecanismo jurídico que obligue a ningún Estado a imponer restricciones. Es más, es que no hay absolutamente ninguna ley europea a este respecto. Entonces, España, a día de hoy... Lo comentan, hay un ejercicio de lógica primaria, o sea, en el momento que tu hermana paga su numerito y paga su impuesto, nadie puede decir pues esta calle no pasas, oiga, entonces quíteme un porcentaje del impuesto. El momento que pago la gasolina donde va un porcentaje importante de mantenimiento, entonces quítame el impuesto de la gasolina, o sea, no puede ser que me... Este es el puto embudo, para mí lo gordo y para mí lo estrecho. Pero mira, José Antonio, yo por ejemplo, que soy una persona un poco abierta de mente, digo, estoy de acuerdo en que todo lo que sea avanzar, estoy de acuerdo en eso, o sea, yo estoy de acuerdo en intentar mejorar siempre y la tecnología nos ayuda y afortunadamente pues tenemos los medios para poder diseñar coches que ya no necesiten a lo mejor motores de combustión y puedan utilizar pues motores eléctricos, por ejemplo. No voy a entrar en el debate de si contaminan más, contaminan... No, simplemente ya por el hecho de no tener que depender de la combustión me parece una buena idea, ¿vale? ¿Pero tú quién eres para obligar a una persona a cambiar de un día para otro un coche? ¿Pero quién eres tú para obligar a alguien a hacer una inversión de más de 30.000 euros en un coche? Esa es mi pregunta. Espérate... Porque yo me he puesto a mirar coches y digo... Todo es manifiestamente empeorable. Que Feijóo ha dicho que si gobierna todo coche que tenga más de 10 años eliminado automáticamente al día siguiente, en un plazo prudencial. Ah, bueno, pues me parece una buena idea. Yo le pediré a Feijóo que me lleve en su coche de que pagamos todos a las sesiones de radioterapia o de las que me toquen. Bueno, escucha, físicamente, ¿cómo estás? ¿Mejoras? ¿Te notas mejor con el paso de las semanas, de los meses? Mira la magia de mi melena. Tu niño, ¿cómo está? ¿Cómo ha llevado esto tu niño? Pues... Tu mocetón de 14, claro. Ahora tiene 14 y un campeón. El primer año se lo tomó con muchísimo humor y yo creo que sacó súper buenas notas como para decir va, le voy a quitar a mi madre la presión de además de estar pensando en esto. Muy bien. Con mucho humor. Me ha enseñado mucho. Increíble, ¿verdad? Pero sí. Fíjate que saque fuerzas. Sobre todo a relativizar. Que un chavalín de 12 años saque fuerzas de una situación así, uff, tiene que estar maduro. Crece por minutos, ¿no? Qué bonito. Sobre todo se ha vuelto como muy irónico. Sí, como que la vida le da menos en lo mismo. Ya no repara en cosas que no son importantes. Él ya sabe cuáles son las cosas importantes. Exacto, sí. Pues, Esther, me ha encantado tener esta charla contigo. No será la última porque, joder, me quedan 200 temas por abordar de la charla que no de la entrevista y tendremos más. Y te doy la enhorabuena por ser como eres y que no, vamos, que no paso para atrás ni para coger carrerilla. O sea, a hostias hasta que te escuche y te hagan caso, de verdad. Y tienes mucha gente porque en el fondo yo creo que la gente está harta ya de tragar y lo peor no es que te mea y te diga, no, lo peor es que te mea y dice que está bebiendo. No, no, me estáis jodiendo la vida. No, no me digáis encima que sonría, ¿no? Un día yo he hablado con Esther, ya he hablado con Esther del tema que a mí me ocupa de los millones que están robando y de cómo se están desgrabando fiscalmente, que eso es algo que no te he contado, que lo he descubierto en contratos donde ellos pueden poner... O sea, yo te voy a dar 100 euros o te voy a dar lo equivalente a 100 euros, pero fírmame que yo puedo poner ante Hacienda que te he dado 100.000. O sea, y han firmado, Asociación Española contra el Cáncer o Manos Unidas, ¿eh? O sea, es que es acojonante, El máximo que yo pueda poner o pueda... Eso dice más o menos literalmente la cláusula o el contrato que me he hecho con él. Pero bueno, que al final yo estoy convencido de que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Es verdad que hay veces que es muy tarde y dices, joder, no sé si compensa ya, pero el tiempo pone a cada uno en su sitio y te van a dar la razón y te van a dejar meter tu coche allí, ¿no? Ese coche no le tire, vamos, ni le vendas aunque te paguen oro. Ese coche tiene que entrar con tus santas narices al hospital los días que tengas la sesión. Lo vas a conseguir. Yo, esto más que por mí, es también por la gente que viene detrás. Sí. Porque 285.000 personas van a ser diagnosticadas de cáncer este año. Y esas personas, cuando te dicen tienes un cáncer, no te paras a pensar en si tu coche tiene el distintivo o no, en si puedes o no puedes entrar en Madrid. Y no te paras a discutir con la administración. Estoy de acuerdo. Entonces, entonces, lo que, lo que yo pido sinceramente es, por favor, no compliquemos más la vida a la gente que lo tiene tan difícil que no sabemos si va a seguir aquí durante mucho tiempo o no. Esperemos que sí porque cada vez las cifras van mejorando pero la realidad es que hay mucha gente que no lo tiene bien. Vamos a facilitarnos la vida entre todos, ¿no? Yo creo que se trata un poco de eso. Y sigue con la antorcha que me gusta que la lleves tú y te sigo y te leo todos los días. Me lo he puesto como obligación. Te leo los 4, 5, 8 tweets que tienes todos interesantísimos y digo ahí donde vaya esta mujer voy yo detrás. Un beso muy fuerte. Muchas gracias. Un beso muy fuerte a tu niño, a tu gente y saber dónde me tienes para lo que necesites. Cuídate mucho. Muchas gracias, José Antonio. Gracias. Adiós, guapa. Hasta luego. Se llama Esther. Esther Sanz. Es una tía maravillosa. Pero, para que aprendáis todos lo que es la vida, ¿no? Que todos tenéis una vida normal. Estos son los minutos que os pasa a todos lo mismo. Igual que os clavo lo que ocurre en las sesiones de los viernes, os puedo clavar lo que ocurre los que habéis estado, los cientos que habéis estado ahí hoy y los miles que estaréis esta madrugada, que siempre hay 2, 4 o 5 mil personas que lo ven de madrugada hoy. Todos vais a decir lo mismo. Los que estéis solos como los que estéis acompañados. Los que estéis acompañados será tema de conversación y los que estéis solos será un tema de reflexión interna. Es decir, joder, que yo me queje y tengo una mujer, mis dos hijos o mis tres, uno en la universidad, otro irá trabajando, otro, el tío encarrilado por aquí y trabajo gracias a Dios va bien y las perspectivas no son malas, etcétera, 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 y que yo hay días que me queje diciendo que, uff, esa es la primera reflexión, que sepas que hay gente que está bastante peor que tú, mucho peor que tú. y la segunda debe ser ayudar y contribuir en la medida que sanamente puedas, ni un centímetro más, ni un centímetro menos, en la que puedas y que te apetezca. Aquí, olvidaros de Dios y de estas cosas que están muy bien, pero esto no pinta, esto no tiene nada que ver con lo espiritual, ni... No, 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 lo que a ti, tu cuerpo y tu corazón te pidas, tío. O sea, yo, con Esther, me ha pasado, yo me voy abajo, pero es que yo conocí una chica hace poco, de León, hace tiempo que no hablo con ella, pero es que cada día que hablo con ella, tío, me cogí una llorera que empezaba a llorar a las 4 de la tarde y acababa llorar a las 8 de la tarde. Hubo un Twitch que entré llorando, no podía, de la situación que estaba, nada comparado con lo de Esther. Hay gente que lo está pasando muy mal por esta mierda. O sea, lo de Ana Obregón y los 150.000 euros que ha puesto, que yo vi que ponía los 150.000. Ella dice que en la tele lo ha contado, yo en la tele no lo he visto, en la que yo vi, pues no sé cuál fue, lo vi en un programa así a 10 horas, de Ana Obregón entregando 150.000 euros a la fundación tal, de su fundación, para la fundación que estudia la enfermedad de la que murió su hijo Alex. Lo que yo no sabía es que Europa da, me lo invento, da 5 millones para esa fundación porque investigue el nombre de toda Europa y qué sé yo, pero si el país de origen no pone un duro y nunca lo ha puesto, Europa al segundo, tercer, cuarto año, no lo sé, deja de poner, lo digo porque luego lo he explicado. Entonces, el mínimo que debía poner para que no se cerrara la carpeta eran 150.000 euros, tío. Esto no pasa ni en Burkina Faso, o sea, ni en El Salvador o Nicaragua que es por debajo de la miseria, la miseria es un lujo, tío. No había 150.000 euros y Ana Obregón de su bolsillo ha dicho como estos. Ayer o antes de ayer, o el viernes o el sábado, ahora es que hoy es el martes, no lo sé. Ese es el país donde vivimos, tío. Llevo callado mucho tiempo, llevo callado porque llevo aburrido, pero bueno, es inevitable que los que saben no paran de dar mi información y entre que yo me pongo cachón de ideas y busco y lo que yo he encontrado de estos sinvergüenzas con el tema de los dineros, 60 y tantos millones que se han quedado. Una cosa, claro, cuando vayamos a reclamar, cuando alguien vaya, pues yo estoy cada día más desanimado aunque seguiré aquí. Otras me decían, José, si te los has cargado, digo, ¿cómo que me los he cargado? Que devuelvan el puto dinero, yo no quiero cargarme a nadie, yo no soy feliz por cargarme a nadie, que devuelvan el puto dinero. Pero es que ya no están al loro. Cuando yo denuncio todo esto y se monta un cacao en la conferencia episcopal, en la COPE, todo patas arriba, de ese día a dos años después, han pasado cuatro, cinco va a hacer ahora, de ese día a dos años después, el consejero delegado se va corriendo sin indemnización con treinta y pico años en la empresa, Julián Velasco, se va corriendo porque este era el que cazaba el dinero. Líbreme Dios que ni lo he pensado ni diré jamás que él se lo llevaba. Pero el que captaba el dinero, el que recogía la pasta, era él. Él sí que sabía que esa pasta es lo que él, que yo sepa, que yo sepa y si me quemo, me he quemado. No era responsable de lo que pasaba luego con el dinero. Julián Velasco, el consejero delegado, sí, lo cambiaron de cargo, director general de la compañía. Rafael Pérez Puerto, a la puta calle cuando se descubre la persecución mía de los tres sinvergüenzas por el paseo de la castellana, uno de ellos con una pistola. A las 48 horas lo echan fulminantemente. Al consejero delegado lleva 40 años. Toma, cabrón, por golfo y por tonto, porque esto tú lo puedes hacer. Si tú eres libre de matar a un tío, hablemos claramente, oye, pero sé listo que no te pillen, pues si te pillen te caes tú, la compañía y todos los que estamos detrás. Si decides matarle, mátale, joder, pero mátale bien, que no se enteren. Si decides acosar y pegar y piolar a sus hijas, hazlo, pero que no te pillen, porque te han pillado y están todas las fotos en el juzgado. A la puta calle lo echaron, a la puta calle. El que mandaban todos estos, el capo, el tamayo, el gil tamayo, el que era entonces máximo cargo de la conferencia episcopal, a la puta calle, Ávila, antes de acabar el mandato. Fuera, 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 que no me ensucias todo esto. Y el que quedaba, el presidente de COPY de 13, Fernando Jiménez, ha desaparecido. Está, pero ya no tiene cargo ninguno. Además, cada vez que sale, yo ya no sé nada, no sé nada, no sé nada. Y el otro día, en una declaración en el juzgado, empezó a poner al pleno del puerto como un puto trapo. Cuando le preguntan en el juzgado, oiga, es que usted, vale que a señora Bellán le ha hecho esto, esto y esto, y a sus hijos esto y esto y esto. Y dice, ¿y el acoso a su señora? Y el tío temblando de miedo, no, el día que me enteré quise despedir a todos, yo no sabía nada, fue el consejero de Gaúl Pérez del Puerto, fue él el que hizo esto, el que dio las órdenes. Pérez del Puerto declara el 16, jueves que viene, creo que es, ¿no? El 16, o viernes, o Pérez del Puerto, y el Golfo, hay un Golfo que firma contratos en los que los otros no firman. Eso lo cuento otro día. La semana que viene antes del 16, lo cuento, hacemos un repaso, de los papeles nuevos, se os van a caer los huevos al suelo, del país donde vivimos. Por eso yo, a mi gente, especialmente a mi familia, cuando están como están, jodidos con el tema, me digo, mira, lo único que puedo decir es que la esperanza, vamos a ver a todos estos en la cárcel, los vamos a ver en la cárcel. Es que no quiero contaros más cosas, ya lo cuento todo junto a la semana que viene, porque son lo que son, y porque yo estoy aquí y porque yo no miento nunca, 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 y porque soy más listo que ellos dormido y porque tengo más documentación de ellos dormido y pues les tengo trincados despiertos, dormidos, dentro, fuera, en cajas negras, en bancos, en cajas, ves, y han robado 65 millones a las mujeres con cáncer de mama. Las han robado y cuando te enseño los números nuevos, vais a alucinar. 9 y 3, me he pasado ya 3 minutos, que digo yo, que gracias por estar ahí, que mañana tenemos programa y que tenemos, yo tengo que por lo menos comerme un bocadillo. hasta mañana. Hasta mañana.